Pues partimos ayer desde Barcelona con el equipo de aquí, con mi hermanito Yantares. Hoy te hemos recogido a Tipacha y nos vamos para Toledo. Lo que me motiva es enseñar a la gente que hemos estado engañados desde muy pequeños. Nos han adoctrinado, pero fatal. Que quiero defender mi madre tierra. Hostia, tío. Está grande, eh. Esto pesa 40-50 kilos. Sí, eso está perfecto, porque nos rodea toda una meseta, que toda esta meseta igual tiene, capaz que tiene 100 y pico kilómetros de diámetro. Y entonces, claro, tenemos mucha probabilidad que caiga en un campo. ¡Suscríbete! 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 Si tenemos un poco más de helio de lo normal, me ato al tobillo y tiro para arriba yo. ¿No has pensado alguna vez eso? De subir tú. Hostia, pero tendría que ser un globazo, ¿no? O varios globos, ¿no? Lo he estado pensando, tío. Con mi vibra estoy parando guerra. Aumento el ki en lo más profundo. Ya no callo, ahora guardo fuerza. Estoy parando guerra. Estoy parando guerra. Estoy parando guerra. Guerra. Estoy parando 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 guerra. No hay regreso. Mi grande. No hay regreso. Venga. Oye, ¿tienes agua? Estoy seco. Ahora compramos. Vale. La quinta dimensión, vibramos alto, también paramos guerras, tenemos lo mejor de la música nacional e internacional de ayer, hoy y siempre saltamos a los Estados Unidos, el maestro de la...